El Espíritu Santo El Espíritu Santo Observa un momento en tu soledad Escapes y dispara a tu lado Cuando aplicas mis manos Me importa todos mis pasos Me acerero y te reloj Mientras recuerdo mil recuerdos Y no radiando el hielo Reírme de dolor Y así Lucho de la necesidad De lo siento Entonces tampoco sería yo Si vi Un fuerte crimen voy a De lo exacto Entonces tampoco estarías tú ¡Saya tú! ¡Saya tú! Ya volvete olvidando La sentinista Y disgusta Después lo que me invade Belleza que rompe Y asusta ¿Qué más te puedo notar? Tan solo para ser gran Vuelta de sana Y te puedo esperar Tal vez una vida Y así Mucho de la necesidad De lo siento Entonces tampoco sería yo Si vi Busca siempre me voy a De lo exacto Entonces tampoco ¡Saya tú! ¡Saya tú! ¡Saya tú! ¡Saya tú! Lucho de la necesidad De desaparecer Y vuelve Hablarme Soy el aire Que siempre es un sueño De acuerdos Casi Lucho de la necesidad De lo cierto Entonces tampoco sería yo Si vi Busca siempre me voy a De lo exacto Entonces tampoco estarías tú Casi Lucho de la necesidad De lo exacto Entonces tampoco sería yo Si vi Busca siempre me voy a De lo exacto Entonces tampoco sería yo ¡Saya tú! 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 ¡Saya tú!